Esta cobija es para varón y me encanta para los papás muchas veces las mamás escogimos la cobija que nos guste pero les aseguro que a muchos padres les encanta esta cobija por su estampada. Es el patrón de estampada que tiene. Combina bien el café que pusimos, un café claro y hemos bordado el nombre en el lado estampado muchas veces en color anaranjada. Ha sido la preferencia de la mayoría y queda muy bonito pero podemos hacerlo también en crema en el lado café o en negro también. Pero les aseguro que les va a encantar a los papás esta cobija. La cobija. Hey girls, thank you so much for visiting us. Please subscribe to our YouTube channel. You'll see all the latest fabrics as they come out. Also, you can click to the right on any of our store websites. And down below, you'll see our social media icons. We do free giveaways quite frequently. Thank you so much.